Música Hola a todos aquí yo GalanmonX trayéndoles este nuevo video Y la verdad es una clase de video que no suelo hacer, pero me pareció buena idea Y esta vez es un video sobre la ova de Digimon Tree que fue estrenada hace ya un poco de tiempo Creo que dos semanas, me refiero a la ova 4 perdida Y antes de comenzar con este video, quiero decir que este video tendrá spoilers Así que si no has visto la ova te aconsejo ver el video en otra ocasión Aunque admitámoslo, la mayoría ya la hemos visto, jajaja Antes de comenzar con el mismo, les recuerdo que esta es solo mi opinión personal Así que si no están de acuerdo son libres de expresarse Así que sin nada más que decir comencemos con este video Digimon Tree Pérdida Esta fue la cuarta ova de Digimon Tree Que es una serie de ovas por el motivo del 15 aniversario de Digimon Comenzaré con los puntos importantes y destacados de esta ova Ya que en mi opinión esta ova está intentando hacer lo que sus predecesoras no hicieron Y es hacer avanzar la historia En primer lugar en esta ova se nos aclara desde el inicio el misterio que nos habían dejado desde Aventure Si, me refiero al misterio de los primeros niños elegidos y sus compañeros Este fue un misterio que se llevó acarreando desde hace mucho Incluso se llegó a teorizar que los primeros elegidos eran los niños de Digimon Frontier Y bueno, la verdad esta teoría por un buen tiempo la tomé como verdadera Hasta que me enteré que esas temporadas suceden en mundos paralelos Pero gracias a esta ova pudimos conocer a los niños elegidos originales Que aunque solo sabemos los nombres de dos de esos niños Me refiero a Himekawa y a Nisilima Si conocemos los nombres de todos sus compañeros Las 4 bestias sagradas y Megadramon Esto de entrada en la ova fue muy impactante Cuando lo vi me quedé boquiabierto En especial cuando vi que Nisilima, el maestro de escuela También fue un líder de los elegidos Es más de los originales elegidos Pues fue el quien usó los tan famosos goggles de protagonista por primera vez Me quedé en shock un buen tiempo cuando vi esto Es que no me la esperaba Otro de los puntos destacados es Que nos revelan de quien fue la idea del reinicio Y cual era su verdadero fin Pues se nos mostró que Himekawa Si, el mismo que vimos en Daz Fue el causante del reinicio Y además que en si el reinicio fue para poder volver a la vida a los Digimons Que no habían reencarnado en DigiHuevos Lo más genial de esto es que Al parecer Hidrasil y Humeostasis no están de acuerdo a como manejar el Digimundo Ya que ambos poseen desacuerdos en esto Pues Humeostasis piensa que lo ideal es que Digimons y humanos convivan Mientras que Hidrasil piensa que esto es un error Y que no debería existir interacción entre ambos Y ambas entidades poseen a su mando a diferentes Digimons poderosos Como los Don Hagmon y Alfamon Y esto me puso al borde de mi emoción Pues me he imaginado cientos de veces Como sería una pelea entre ambos Y creo que la pelea que vimos en la tercera OVA Entre estos no tuvo un ganador Y decidieron retirarse y de seguro pelearan luego Otro punto a destacar de esta OVA Es que la gracia saque la mayoría de los personajes ya ha logrado Por decirlo así Superar sus límites y problemas emocionales Pues ya pudimos verlos más seguros a todos En especial a Kai Que hasta esta OVA lo vimos actuar como el líder que conocíamos Pero es más creo que mejoró Ya que ahora no es un niño despreocupado Es un líder que toma en cuenta a los demás Y buscará lo mejor para todos sin perder su valor Que es lo que lo caracteriza Además de esto vimos como se forjaron de nuevo los lazos entre Digimons y elegidos Pero esto tal vez fue un poco forzado Pues hacer que se creen lazos en tan poco tiempo es algo Ya saben, lo diré de nuevo Forzado Mas sin embargo la trama te sumerge tanto Que te olvidas de eso por un momento Y solo lo disfrutas, jajajaja Este fue uno de los aspectos que no me gustaron del todo Luego de esto se nos mostró a un gena y muy extraño A que en cada momento que este hace aparición Me generó una sensación de incomodidad Pero una muy agradable a la vez Pues quien diría que uno de sus aliados se volvería en su contra Esto lo volvió a la OVA aún más interesante Pero la aparación de dos Dark Masters en esta OVA No fue muy interesante Pues no tenían personalidad Eran como si solo fueran máquinas Bueno Machindramon si es una máquina XD Pero igual no lo sentí como un enemigo real Es cierto que pusieron en aprietos a los elegidos Pero era obvio que el que los estaba usando era Genari Y si alguien puede usarte Significa que no eres el más poderoso Pero a Genari también le dieron sus pataditas Pues literalmente uno de los momentos más épicos de esta OVA Aparte de ver a la mayoría de Digimons en etapa mega Fue ver a Joy lanzarse a golpear a Genari Fue genial quien diría que yo fuera así Genial joe te felicito Me impresionaste Fue más valiente que el TIE de las primeras tres Ovas Algo así como ver a TK golpeando y peleándose contra Ken en 0-2 Fue épico en serio Y para acabar con la OVA se nos mostró una batalla genial entre los elegidos Y los ex Dark Masters con saldo victorioso para los elegidos Y luego a este Black Genai llevándose a una Meikomon malvada Como la que vimos en la OVA pasada Bueno en si creo que notaron que me encantó esta OVA Y la verdad la consideré muy buena A comparación claro de las anteriores Que aunque me gustaron esta la superó En especial por este nuevo Genari En serio me parece muy interesante Y que se debe explotar cuanto se pueda del mismo No sé Esta es mi opinión ¿Qué les pareció a ustedes? Dejen su comentario en la parte de abajo Quiero saber que piensan Además les haré una pregunta ¿De qué Digimon quieren que sea mi siguiente video? Hay cuatro opciones Apocalimon el villano más poderoso de Adventure El implacable Agumon versión 2006 El terrorífico y maléfico Milleniumon O de nuestro querido y poderoso amigo Gomamon Dejen igualmente su decisión en la parte de abajo Y lamento no haber subido video la semana pasada Es que me fui a una convención en Quetzaltenango Donde compré varias cosas de anime Y no me quedó tiempo para editar Fue muy divertido Pero me quitó tiempo Ja 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 Ay por cierto estoy por iniciar exámenes Así que veré si puedo subir la siguiente semana Pero será difícil Y ahora es el momento de los saludos Le mando un saludo a Kleiber Chinchilla A Lobo5 A Juan Ignacio Martínez Mauro Román Sánchez Vito por Hunter Y a Luis Carlos Adrober Un ex compañero del colegio y gran amigo Ya viste si te saludé en uno de mis videos Ahí me pagas cuando nos miremos Ja 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 Bueno ahora si sin más Que decir les mando un saludo digital Y me despido Soy Galán Monekish Y hasta la próxima